Viva y coleando Viva y coleando ¿Qué? ¿Nombre? Antonio Por ser la primera vez Casi Antonio Yo te canto Te canto con la alegría Te canto de corazón ¿Quién diría? Antonio mío Que a Santiago Lleguería Que rebando la alegría En este pueblo cubano Antonio Antonio Al nombrar tu nombre Me acuerdo Soy Antonio Gales también Bailerín internacional de España Hermano de Cuba Ay Antonio Ay Antonio Oye mi mambo sonro Ay Antonio Ay Antonio Oye mi mambo sonro La palma de Pancurrayo Tiene el tiempo y la estremeza La palma de Pancurrayo Antonio viene de Pancurrayo Y a mí cuando me parece De palma me voy a agarrar Antonio 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 Quisiera que la cerveza Quisiera que la cerveza Se me volviera a amor Quisiera que la cerveza Se me volviera a amor Que me voy a agarrar Que me voy a agarrar Que me voy a agarrar Arreca va llorando Sándome de este arrena Arreca va llorando Sándome de este arrena Que me vienen persiguiendo por el aire y por el mar Antonio 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 La rumba me está allá Llama Toma ¡Pum!